¡Suscríbete! Si tú eres muy joven y no conoces a Ultraman, más o menos te voy a decir quién es y ya vamos a hablar sobre estos juguetes. Bueno, primero, estas figuras fueron producidas por Bandai y viendo en la parte de abajo, están hechas algunas en el 97, otras en el 98 y otras en el 99. Están hechas como de vinil, como de hule o un material más o menos así y todos son diferentes. Entonces, antes de pasar la cámara por uno a uno y hablar de la articulación, te voy a hablar algo de lo que es este personaje. A grandes rasgos, Ultraman fue una serie japonesa que inició en el 66 y terminó en el 67. Únicamente tuvo una sola temporada. Pero bueno, los Ultraman son seres que viven en el planeta Ultra, son seres compasivos, bondadosos, de gran sabiduría, que bueno, combaten con seres gigantes. Y se supone que este cuate, bueno, en sí el Ultraman mide como 40 metros de altura. No es raro o quiero pensar que los Power Rangers han sido basadas en esta serie japonesa animada. Bueno, televisiva, para que nadie diga algo. Ya que no fueron caricaturas, así como recuerda a los Power Rangers, más o menos así era este Ultraman. Solo que curiosamente del planeta Ultra venían aquí a la Tierra cuando la misma estaba pues en problemas. Y la defendían pues de alienígenas y seres también extraterrestres gigantes. Entonces pues nada más uno de ellos pues buscaba, este Ultraman buscaba una persona designada. Y tenía que ser en Japón uno así que tuviera buenas cualidades, se le metía. Sin que este parece que se diera cuenta y cuando era necesario pues activaba hasta que creo en la serie. Ya era consciente de que había un Ultraman que le daba estos poderes. Más información lo puedes encontrar en la red. Ahora te los voy a ir mostrando, son de diferentes colores puesto que son varios. No sé si el mismo Ultraman tenía varios trajes, no lo sé, pues no me tocó, ¿verdad? Por lo poco que he visto, pero a donde sé son varios seres Ultraman. Y aquí los podemos ver, son seres plateados, digamos con diferentes líneas de color azul, rojo, etc. Y sus ojos insectoides. Entonces, ahora sí que los más grandes que me vean del canal. La gente que le tocó verlos, pues va a tener grandes nostalgias. Gran nostalgia, ¿no? Sin pluralizarlo. De estos personajes que tienen articulación. Ahorita te voy a decir en dónde, pero chécate. Los colores son diferentes. Creo que hay uno repetido. Todos los demás son diferentes. Parecen iguales, pero no. Todos son diferentes. En cuanto a su articulación, solo tienen articulación en los brazos y más o menos en la cintura. De ahí no tienen más articulación. Pero bueno, estamos hablando de juguetes, en este caso noventeros. También existieron, pues, más grandes, ¿no? Como los bootlegs gigantes. Y hubo varios tamaños. Entonces, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te pareció este video. Si te gustan estos juguetes. Si los conocías y no los conocías. Y si me quieres regalar un like y suscribirte, si es la primera vez que me ves. Entonces, iremos sacando bootlegs retro, otro tipo de juguetes retro, ochenteros, noventeros. Y, pues, obviamente actuales. Y Max Steel está pendiente, sin lugar a duda. Me despido con esta imagen y adiós.